hola amigos hoy vamos a ver lo que son suscripciones públicas en youtube tenemos que pues una suscripción pública acá como pueden ver estas 1 2 3 4 5 personas tienen la suscripción pública sin embargo el canal dice que tiene 18 suscriptores pero solamente me va a mostrar 5 que son los 5 que tienen las suscripciones de manera pública como hacen eso pues simplemente van a ir a la suscripción de la cuenta configuración y aquí vamos a en privacidad y a ustedes les podría aparecer de esta manera mantiene todas las suscripciones privadas pero lo que vamos a hacer es desactivar esto para que se vuelvan públicas y de esta manera cuando yo me suscriba a un canal ese canal puede ver mi suscripción como tal entonces para esa o esa es la función de como tal de las suscripciones públicas o privadas en youtube las privadas no me van a dejar ver quién está suscrito mientras que las públicas sí si me dejan observar quién está suscrito y quién no entonces eso ha sido todo y pues si eso ha sido todo en cuanto a lo que es las suscripciones públicas y ¡Gracias!